Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro y hoy estamos con un vídeo en el que vamos a ver diferentes cosillas Entre ellas tenemos las skins que están por llegar La de Elis Victoriosa Tenemos también la de B de Policía Que en inglés es B Officer Luego también tenemos la de Sultan Gunplank, esta va a ser una skin Que la van a regalar en el servidor de Turquía Pero también la vamos a tener nosotros disponible casi seguro Como ha pasado con otras skins de este estilo Como por ejemplo la de Tryndamere en su día Aparte de todo esto comentaremos La siguiente modalidad que va a meter Riot Que todavía no se sabe pero está en camino Que es la de creador de equipos Que aquí hay bastante chicha, hay que hablar bastante de ello Y bueno os enseñaré alguna que otra cosilla Como por ejemplo también los iconos De las futuras maestrías Porque es muy posible Que como en la temporada pasada Vayan a hacer un rework de las maestrías Para el cambio de temporada Bueno pues referente a las skins La que estamos viendo de fondo La de Helis Está bastante incompleta Le faltan muchas cosas Básicamente el cambio a la araña No sale ninguna araña ni nada He estado viendo que sale otra Helis Ahí como si fuese un clon Bueno, eso es porque todavía no está terminada Pero es para que se hagáis un poquito a la idea ¿No? De cómo es visualmente Aunque sea en su forma humana También os iré enseñando pues la de B Esta de policía Que está bastante currada y tal Ahí de fondo Mientras os comento alguna que otra cosa En el servidor de testeo Como os he comentado Pues van metiendo cosas Últimamente bastantes Bueno, ya metieron el Reward de Heimer Que ya os enseñé El de Serat El visual de Sivir Bueno, lo último que ha aparecido En los ficheros del juego Ha sido estos iconos Que os pongo aquí a continuación Que es muy posible Que sea como os comento Pues para las siguientes Maestrías, ¿no? Que seguramente hagan una especie de reward Como hicieron en la temporada 3 Es casi al 100% Veremos también si hacen cambios En las runas, etc Otra de las cosillas que han cambiado Es la pantalla El login Lo han cambiado Es muy muy parecido Al que había en la beta Han cambiado un poquito La animación, etc Pero es bastante similar Os pongo también una fotillo Para que podáis verlo Y bueno, pues otro de los cambios También que hay Que no es tan importante Como lo de las skins y eso Pero bueno Es que han cambiado El Splash Art de Noctur Este que estáis viendo aquí Está bastante guapo Bastante currado Y bueno, pues dejando ya esto a un lado Lo del servidor de testeo Que hay diferentes cambios También han puesto, por ejemplo Cuando Ari tira el Ultimate Sale como un Aura debajo suya Para que sepamos que lo estamos utilizando En el caso del rival, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso Hay nerfeos a diferentes campeones Que sobre todo os comentaré Cuando ya cojan Pues un poquito más de forma Como yo digo, ¿no? Vamos a esperar a que esté casi el parche Más o menos A no ser que fuese un rework Que ya entonces podemos ver Más o menos las habilidades Como vimos con Serat, etc Porque por ejemplo A Ari la están nerfeando Le están cambiando las habilidades Y a diferentes campeones también Por ejemplo, Morgana A Feed la han cambiado La W La han nerfeado Han bajado el ratio Con el que es cara de AP Pero esto hasta que no Se dé de una manera más oficial Pues no vamos a saber Como de grande o de pequeño Puede ser nerfeo Porque es muy posible Que mañana Vuelvan a tocar los números Así que bueno Dejando a su lado Vamos a hablar de algo Realmente importante Que es la nueva modalidad De creador de equipos Vamos a hablar de esto Os pongo aquí alguna fotillo De cómo va a ser Y todo eso Muchos de vosotros Ya lo habéis visto En las noticias Lógicamente Pero quería yo dar mi opinión En un vídeo Y bueno Pues comentaros con vosotros Esta modalidad ¿No? Según dicen Va a estar en el servidor de testeo En un futuro próximo Así que es posible Que a lo mejor Para antes de la temporada 4 Lo tengamos No se sabe todavía Pero puede ser Bueno Vamos a hablar un poquito De esta modalidad ¿No? Porque hay varias dudas Y bueno Todavía está bastante verde Como están diciendo Los de Riot Y eso Esto va a ser una cola Independiente De las normales Y la ranque De 5 contra 5 Va a ser totalmente Aparte Perdón Dice Riot Que si Que si tiene mucha buena Pues eso Aceptación Quiere saber la opinión De la comunidad Luego cuando lo implementen A ver que tal va Y todo eso Si tiene bastante éxito Es muy posible Casi seguro Que llegue a la ranque También Yo creo que puede ser Algo también Bastante bueno Habrá dos modalidades La de capitán Y la de solitario Si nosotros elegimos La de capitán Vamos a seleccionar Con el equipo Que queremos Que nos pongan Por ejemplo Si queremos jugar Con Con 4 carries Yo por ejemplo Me pillo un tanque Y quiero jugar esa partida Con 4 carries ¿Qué va a pasar? Pues que cuando alguien Meta cola En la modalidad de solitario Por ejemplo De AD carry Le va a saltar A lo mejor mi partida En la que yo salgo De capitán Y yo he buscado 4 de carries Esta persona Va a tener la decisión De en este caso Entrar en mi partida Aceptarla o no Por lo que Tú si realmente quieres jugar Con 4 carries Pues juegas ¿Qué no quieres? Pues tendrás que esperar A que te salte otra vez Esto da opción A jugar pues Mucho tipo de cosas ¿No? Por ejemplo Pues yo que sé Dos en mid O dos en otro lado Tal Luego la gente Si quiere o no Eso es decisión suya Ahí ya Eso me parece bien Porque entonces La gente No va a decir En plan No este está troleando Lo que sea Quiero decir Tú ya venías Precavido de antes De la selección ¿No? De en este caso De modo de juego Y todo eso Por lo que parece Aquí en las screen Creo que seleccionas Antes el campeón De una vez iniciada El modo Porque ya salen Pero bueno Esto todavía Como ya digo Está muy verde Puede que luego ya Una vez estés ahí Los selecciones Etcétera Habrá que ver Porque claro Si yo selecciono Que voy a mid Y cojo un campeón Poco convencional En mid En el último momento Pues eso no está bien ¿No? Y está bien que la gente Diga coño Pues no me interesa Con este tío Que a lo mejor Va con Con timo a la jungla Pues quiero jugar Otro tipo de partida Y habrá gente Que quiera jugar Con timo en la jungla Así que en ese sentido No hay ningún problema Luego tendremos La modalidad de solitario Que es lo mismo Por ejemplo Yo quiero jugar de support Le damos Cuando me salte Yo veo un poco Como está el percal Y tú decides Si seguir en la partida O si no seguir Eso ya como A gusto de cada uno ¿No? Aquí la duda grande También es Sobre todo para mí Yo creo Y en general Por lo que he estado viendo Es un modo de juego Que la verdad es que Pinta muy bien No un modo de juego Sino la modalidad esta De poder seleccionar El rol y todo eso ¿No? Yo creo que va a estar bien Y va a dar pie A menos troleos Y menos cosas Sinceramente La única duda Es cuánto vamos a tener Que esperar Para Pues para entrar En esta modalidad ¿No? Porque claro No nos vamos a engañar Cuando entras en rankings En diferentes partidas Y eso Lo que está más ¿No? Por decirlo de alguna manera Lo que pide más la gente Es top y mid Y en las partidas Y en las partidas normales Según entras ¿Tú qué ves? ¿Cuántas partidas Ves que uno diga Supor Supor O lo que sea ¿No? Siempre es top Mid Un tío dice mid Y si otro lo ha dicho antes Dice ah pues yo top ¿Sabes? O sea Es en plan Hostias Y bueno Yo creo que con esto Pues ese tipo de cosas Se va a solucionar Otra de las cosas Que dice Riot En este modo de juego Es que quieren Que el emparejamiento Este bastante nivelado Y nos buscarán jugadores Con una habilidad similar Bueno Esto lo llevan diciendo En las normales Y reclutamiento Y eso realmente El matchmaking este Es una fiesta ¿Sabes? Hace lo que le da la gana Pero bueno Veremos a ver si realmente Consigen eso No No pongo muchas esperanzas En eso Pero bueno Hablando de otras cositas También Como os he comentado Quieren que el emparejamiento Sea pues eso Más inteligente Entre comillas Y van a tener en cuenta Diferentes cosas Como por ejemplo Es la primera vez Que juegas con un juego Con un campeón O si por ejemplo Es la primera vez Que vas a ir a la jungla O a yo que sé O de AD Carry ¿No? En la línea de bot Etcétera Pues todo eso El creador este de equipos Lo va a tener en cuenta Mucha gente decía Que con este Con esta modalidad Te fuerzan un poquito A seguir el El metagame ¿No? El metajuego Y realmente Con esto de que tú Puedes elegir el modo capitán O lo que sea En plan Pues eso Vamos a ir dos a la jungla Total No sé qué Eso yo creo que va a estar Bastante bien Y no sé Yo para hacer un live A lo mejor me meto ahí Venga Con tres tíos en la jungla A ver qué sale Y ya está Y la gente no te puede decir nada En plan Este tío está troleando Tal no sé qué No Tú ya te has metido A mí eso me parece bien Y ahí pues Luego ya Por ejemplo Pues para todo este tipo de cosas Si tú quieres jugar un timo en la jungla Tú te pones El que quiera jugar contigo Jugará y el que no No Que es cierto Que es cierto que a lo mejor Si metes timo en la jungla Vas a tardar bastante más En entrar en una partida Pues es posible Pero luego no te van a poder decir Nadie Repor a este tío Porque se ha pillado timo en la jungla Eso no pueden hacerlo Entonces yo creo que eso también Va a estar bastante bien Así que en ese aspecto También lo de los Repor y todo eso Pues Ryo lo va a tener que tener Pues bastante en cuenta ¿No? En plan de que no pueden reportar a un tío Por algo que se ha pillado Que ya se sabía de inicios Es algo que yo veo bastante bien En ese aspecto Sinceramente Y bueno pues esto A mi sinceramente Si esto funcionase real Que digas que funciona A mi me encantaría Que esto llegase al arranque Bien hecho Que llegase bien Por ejemplo Yo soy AD Carry Quiero jugar AD Carry Y si juego en otra línea A lo mejor flojeo mucho O tal O yo que se Que si que mucha gente dice No es que para entrar en arranque Tienes que controlar Diferentes roles Tal no se que O diferentes campeones Si muy bien Todo lo que tu quieras Pero no Cada uno sabe jugar En un sitio mejor que en otro Y eso es indiscutible Y si tu Si tu main es AD Carry Y te ponen De jungla Que no lo controlas tan bien Es muy posible Que esa partida Pues no salga tan bien Como si lo jugases de Carry Es un ejemplo Que os pongo De todas formas La cosa pinta bien Yo en el momento Que esté en el servidor De testeo Es muy posible Que haga un vídeo Enseñando todas las funciones Como ha dicho Rios Que todavía está bastante verde Pero irán metiendo cosas Lo irán mejorando Es muy posible Que no nos vamos a engañar Pues según salga Por lo que sea Vale bueno Antes de seguir Quería comentar una cosa Que lo acabo de ver Lo estaba viendo El selector de equipos Porque lo estaba poniendo aquí Rios Que va respondiendo preguntas Y tal Cuando tu entras Primero te pregunta Por el campeón Que quieres jugar Y luego ya entras En la sala de equipo Esto está bien Para que por ejemplo En el último momento No te trolen En plan yo quiero ir a mid ¿Sabes? Y luego pues Te metes ahí con yo que sé Con un campeón Como yo digo Poco convencional Aparte de todo esto Cuando tu entras En la selección ¿No? De que empieza a entrar La gente y eso Hasta que todos No le den a que está listo Hasta que Pues eso Que todos estemos listos La partida nos salta Esto está bien Por si quieres Pues Hacer algún tipo de estrategia En plan vale Tu vas a mid Y tal No se que Bueno pues yo voy aquí Esto Vamos a hacer esto Lo otro No se que Yo creo que puede estar Bastante bien ¿No? También es cierto Que por ejemplo Si un tío No le da A listo Por ejemplo Entramos 5 personas Y yo estoy ahí Todos le dan Al listo Y yo no le doy Porque no me da la gana Por lo que sea ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo Espera el servidor Para empezar la partida O para expulsarme A mi Si no le doy a listo? Eso también Río lo tendrá que ver ¿No? Porque puede que un tío Entra ahí Se quede afk Y te jode ¿Sabes? No pueden hacer tampoco Un sistema de quiqueo O sea Si y no Por ejemplo Si yo que sé Lleva un tío Que está fk A x tiempo Que te dé la opción A que los demás jugadores Puedan echarlo ¿Sabes? Pero no desde el inicio Porque si no Eso va a ser Pues una fiesta ¿No? En plan Vamos a quiquear a este Que no me gusta Que se ha pillado a este Y tal Son cosas que como ya digo Bueno Es muy posible Que según salga Al inicio Este un poquito verde No funcione como debería Y tal Pero incluso Es posible que sí Que a lo mejor Por lo que sea Pum Pues yo que sé Llega el primer día A los servidores Y ha triunfado ¿No? Pero yo creo que Esto irá poquito a poco Pero yo creo que Sinceramente Si Río se lo curra Va a ser una característica Bastante buena Y si finalmente Llega a Ranked Yo creo que esto lo puede petar Así que bueno No sé Dejadme aquí Vuestros comentarios En plan que os parece Esta modalidad Etcétera Y todo eso ¿No? Como siempre Podéis apoyar el vídeo Con el típico me gusta Y poquito más Nos vemos